Con las manitos arriba Como tú, como tú, como tú Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Ni pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor y tu pasión Entregándome lo que ella me negó Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Habían querido como tú No me habían amado como tú Ni pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Y me has dado tu amor y tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, 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 no Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella, no, no, no Ni mi amor Ni mi amor, ni mi amor Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Guarda para esta noche todos los besos Que no nos hemos dado desde aquel día Cuando la luna sale te lo prometo Voy a pintar tu cuerpo con mis caricias Saca del cajoncito de los recuerdos Aquella madrugada que fuiste mía Aunque tú no me creas te llevo dentro Haga lo que yo haga no se me olvida Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti Me pregunta Que tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti Me pregunta Saca del cajoncito de los recuerdos Aquella madrugada que fuiste mía Aunque tú no me creas te llevo dentro Haga lo que yo haga no se me olvida Porque tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso Por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti Y me pregunta ¿Qué fue de tu vida? Y me pregunta por ti, me pregunta por ti Y me pregunta por ti, me pregunta por ti más quiero, eres lo que yo más quiero, que tú eres lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, en las noches cuando yo te pienso por ti me desvelo, por ti me desvelo y este necio pero noble corazón se la pasa preguntando por tu amor, me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta, que fue de tu vida, eres lo que yo más quiero, un cantante cualquiera, y una canción cualquiera, de un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera, a quien le importa lo que diga, un natural de esta isla, dividido en mil dominios, aquí estás ahí sentada, cuando escuches mis palabras, la loca no te hagas, un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera, que está en escena, de este lugar cualquiera, y no pedimos donde empieza, somos amantes que lo sepan, tirémonos las caretas, que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo, de lo que hicimos tú y yo, mi almohada es muda, pero te vio desnuda, cuando hacíamos el amor, mi cama no habla, pero fue testigo, de lo que hicimos tú y yo, de lo que hicimos tú y yo, mi almohada es muda, pero te vio desnuda, cuando hacíamos el amor, un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera, que está en escena, de este lugar cualquiera, y no pedimos donde empieza, somos amantes que lo sepan, tirémonos las caretas, que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza, por ti Mi cama no habla, pero fue testigo, de lo que hicimos tú y yo, mi almohada es muda, pero te vio desnuda, cuando hacíamos el amor, mi cama no habla, pero fue testigo, de lo que hicimos tú y yo, de lo que hicimos tú y yo, mi almohada es muda, pero te vio desnuda, cuando hacíamos el amor, mi cama no habla, pero fue testigo, de lo que hicimos tú y yo, mi almohada es muda, pero te vio desnuda, cuando hacíamos el amor, mi cama no habla, pero fue testigo, de lo que hicimos tú y yo, mi almohada es muda, pero te vio desnuda, cuando hacíamos el amor, ¡Ey! ¡Sí! 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 Nadie muere de amor Soy uno más que ese Que es así, real Porque lo he vivido Nadie jamás podrá morir de amor Lo sé, con lo que yo lamenté Era para morir Cuando me dejó Cuando se marchó Mi herida en sangrón Y con el tiempo Logré olvidarla Nadie muere de amor ¿Qué hiciste tú de mí? Nadie muere porque cura las heridas Con el tiempo y será Nadie muere de amor Entérate una vez Tuve fuerzas y escapé a la realidad Pude olvidarme sin prisa Nadie muere de amor Nadie jamás podrá morir de amor Lo sé Lo sé, con lo que yo la amé Era para morir Era para morir Cuando me dejó Cuando se marchó Cuando se marchó Cuando se marchó Mi herida en sangrón Y con el tiempo Y con el tiempo Y con el tiempo Logré olvidarla Nadie muere de amor Nadie muere de amor ¿Qué hiciste tú de mí? Nadie muere porque cura las heridas Con el tiempo y será Nadie muere de amor Entérate una vez Tuve fuerzas y escapé a la realidad Pude olvidarme sin prisa Nadie muere de amor Mi amor Música Dentro de la piel de león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor le hace daño Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras peleo Estoy llorando Te das la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tu recuerdo colgado Eso no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Hasta mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Y una sola lágrima más Mejor a morir Que suplicar No voy a volver a llorar Música Música Y ello aparente estar bien Viviendo al ciento por cien La procesión va por dentro Quiero y no te puedo olvidar Y necesito llorar, pero llorar no es consuelo Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras peleo estoy llorando No voy a volver a llorar, aunque me toque perder Más de mil noches contigo, como el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, te digo No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar De tus amores cultivo, como el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar, aunque me toque perder Más de mil noches contigo, como el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, te digo No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar De tus amores cultivo, como el corazón por testigo Ni una sola lágrima más, mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar Si me preguntan por ti, te juro que a veces miento Para ocultar lo que siento, ya que bastante sufrí Pues nadie debe saber, que tengo el alma en un hilo Estoy más muerto que vivo, con una herida en la piel Si me preguntan por ti, siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca, golpeando para salir Si me preguntan por ti, digo ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo, aunque me cueste vivir Jamás, jamás, jamás te enterarás Si te dejé de amar, jamás vas a saber Si me muero de sed por no estar a tu lado Jamás, 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 jamás No lo conseguirás, esta vez no podrás No lo vas a saber, si aún te llevo en el alma O te arranqué de mi piel Si me preguntan por ti, siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca, golpeando para salir Si me preguntan por ti, digo ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo, aunque me cueste vivir Jamás, jamás te enterarás, si te dejé de amar Jamás vas a saber, si me muero de sed por no estar a tu lado Jamás, 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 jamás No lo conseguirás, esta vez no podrás No lo vas a saber, si aún te llevo en el alma O te arranqué de mi piel De mi piel Jamás, jamás te enterarás, jamás vas a saber Si me muero de sed por no estar a tu lado Jamás, 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 jamás No lo conseguirás, esta vez no podrás No lo vas a saber, si aún te llevo en el alma O te arranqué de mi piel De mi piel No es la primera vez Que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas Y aumenta mi soledad No es la primera vez Que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas Y aumenta mi soledad No es la primera vez Que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena Ya sé que con él tú me engañas Cambias mi amor Por un extraño Y para ti Él es un sabio Mientras que yo Siento en silencio Todos los desprecios Cada beso que me vas negando Y ya de tu boca está robándome No es la primera vez Que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena de hacer Que con él tú me engañas Cambias mi amor Por un extraño Y para ti Él es un sabio Mientras que yo Sufro en silencio Todos los desprecios De uno a uno Día a día Noche a noche Vas haciendo Cambias mi amor Por un extraño Y para ti Él es un sabio Mientras que yo Sufro en silencio Cada beso que me vas negando Y ya de tu boca está robándome 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 Ahí No cambias mi amor Por un extraño Y para ti Él es un sabio Mientras que yo Sufro en silencio Todos los desprecios De uno a uno Día a día Día a noche Vas haciendo No cambias mi amor Por un extraño Y para ti Él es un sabio Mientras que yo Sufro en silencio Cada beso que me vas negando Y ya de tu boca está robándome Llegaste a mi vida Como una tormenta En el mar Llenando de fuego Y pasión Cada espacio En mi cuerpo Viste mi rayo de luz Que me alumbró el camino Una nueva sensación Sentirte solamente mía Por más que juré Que jamás Volvería yo a amar Con suaves caricias Lograste Batar mis defensas No me pude imaginar Que tu sonrisa ingenua Eras una fiera Sin disfraz Que hizo de mi sorpresa Y ahora te vas Con mi cariño Cuesta Con mi corazón Como equipaje Yo te guardo Todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor No vuelvas Me sirvieron Todas tus mentiras Como antídoto A mi dolor Y ahora te vas Y por favor No vuelvas Y ahora te vas Con mi cariño Con mi cariño Cuesta Con mi corazón Como equipaje Donde guardo Todo nuestro amor Y ahora te vas Y por favor No vuelvas Me sirvieron Todas tus mentiras Como antídoto A mi dolor Y ahora te vas Por favor No vuelvas Por favor no vuelvas